En otros temas, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Antonio Salvador García López, va a conocer el día de hoy que la cifra de niños que han sido encontrados trabajando en el Estado, niños migrantes, asciende por lo pronto a 62 en lo que va del año, todos ellos trabajando en campos agrícolas de la entidad. Antonio Salvador García aseveró que los responsables serán sancionados conforme a la ley, es decir, quienes contraten a estos menores. También dijo que este procedimiento de sanción corresponde a otras autoridades, ya que el deber de su dependencia es únicamente notificar esta violación legal. La mejor manera para evitar que continúe aumentando la cantidad de niños que trabajan es la aplicación de sanciones severas a los responsables. La contratación de niños es un delito grave, dijo el secretario de Gobierno. También dijo que hay instituciones que deben involucrarse más en este tema y mencionó en concreto al Instituto Mexicano del Seguro Social. También hay otras instituciones que deben inscribirse, como el Seguro Social. El patrón está obligado a pagar sus cuotas al IMSS, y el IMSS está obligado a dar servicios de guardería también a los hijos de los trabajadores. Entonces también hay que sumarlos a este tipo de trabajos que van en beneficio de los trabajadores que vienen de los Estados Unidos.